La gente muere en las calles Maravillas terrenales Los bancos se llevan sus paraísos fiscales Madre si pudieras ver Que se ha convertido el mundo Me despedí de ti Tocando la guitarra y tu alma Te dejó oír Van pasando los años Y el niño de los codos blancos Y aún está esperando Y a congelar el tiempo perdido Volviendo a ser madre e hijo Y esperando ser tuyo Es como intentar congelar Y el mercurio Y madre si pudieras ver La familia que aún no he tenido Y yo mirando al suelo Con unas lentillas bañadas en suero Y por si te veo Y no puedo comprender La injusticia de saber De no tenerte cerca Y no puedo comprender Y me desnudo al saber De no poder seguir tu huella Si en este lado de la tierra Y solo crece Mala hierba Muchas noches en vela Por intentar hacer la canción Y perfectar Las cuerdas al vibrar Y el ritmo cardíaco Empieza allí a proceder Y el ritmo cardíaco Gracias por ver el video.